Desde Maracaibo recibimos una consulta de parte de Raquel Solórzano que está relacionada con la reelección de los miembros de la Junta de Condominios. Ella nos pregunta si puede funcionar una Junta de Condominios solo con dos miembros. Y además tiene otra pregunta adicional, que quiere saber cómo se emiten las obligaciones de los condominios. Raquel nos dice que en este momento solamente ella y el vocal están activos en la Junta de Condominios porque la presidenta de la Junta renunció y ellos han realizado ya dos consultas por escrito para pedir que otras personas, otros propietarios se incorporen a la Junta de Condominios y nadie se ha postulado y nadie ha querido aceptar formar parte de la Junta de Condominios. Y en virtud de eso, pues hubo una propuesta de que ellas continuaran hasta marzo del 2022 cuando le corresponde elegir una nueva Junta de Condominios. Esto es como una reelección de los dos únicos miembros que quedan, que tenía que elegirse una nueva Junta en marzo. Y ante estas circunstancias, pues, solamente están ellas dos. Ella pregunta que si esto es legal. Mira, ahí hay un tema que siempre nos ha causado mucho interés. La ley de propiedad horizontal en su artículo 18 dice que el funcionamiento de la Junta de Condominios es obligatorio. Es de obligatorio funcionamiento tener una Junta de Condominios. Pero no establece ninguna sanción, ninguna penalización para aquellos casos en que nadie quiere formar parte de la Junta de Condominios. Entonces, hay una dicotomía. No es obligatorio formar parte de la Junta de Condominios, pero es obligatorio tener una. Eso es un tema bien complicado. Por eso es que es un trabajo más que legal, es un problema de la comunidad, de tejer, hacer tejido social, de poder crear vínculos en la comunidad para poder evidenciar por qué es necesario tener una Junta de Condominios que supervise las labores de un administrador. Yo siempre sugiero que en ausencia de personas que quieran postularse a la Junta de Condominios, es casi que obligatorio que tengan un administrador y de ser posible, si no hay personas que lo hagan, que formen parte de la Junta, tener un coordinador de operaciones en la comunidad, que justamente se encargue de supervisar las labores y coayudar con el administrador en los planes de administrar el condominio, porque es una tarea de tres órganos, de la comunidad, del administrador y de la Junta de Condominios. Y si no existe una Junta de Condominios, pues tendríamos un administrador con un cheque en blanco, con carta libre, sin ningún tipo de supervisión y además sin ningún tipo de apoyo, porque el administrador se apoya en la Junta de Condominios. Es un trabajo doble, es un trabajo de ser supervisado y además apoyarse en aquellas labores que no le pertenecen, que no le corresponden a la gente. Entonces, hay un tema que es importante hacer saber en la comunidad, de estimular y además de hacer grato el desarrollo de una Junta de Condominios, de la vida en convivencia, para que las personas quieran formar parte de esta Junta de Condominios. Si no hay más nadie que quiera formar parte, solamente se eligen dos personas, hay una realidad evidente. Y nosotros como abogados tenemos la obligación de entender que se impone en la realidad sobre algunos hechos jurídicos, como la obligatoriedad de tener una Junta de Condominios. Si no hay más nadie que lo quiera hacer sino dos personas, no podemos los abogados decir que eso es ilegal y no debe funcionar. Mire, hay que funcionar con lo que hay. Si son esas dos personas, esas dos personas serán los miembros de la Junta de Condominios porque es la decisión de su propia comunidad. Esa comunidad decidió que no existen más personas y así deberán funcionar y acatar lo que ocurra. Así que esta decisión de permanecer hasta el 2022 es lo más apropiado, no es lo que dice la norma, pero si eso es lo que se impera, es lo que hay que respetar. Lo que sí les recomendaría es hacer un buen trabajo de aquí hasta marzo para permitir que las personas se postulen. Realizar talleres, realizar cursos, dictar charlas, involucrar a la comunidad con lo que es la administración del condominio y a lo mejor crear esta figura del coordinador de operaciones, que es una figura remunerada, porque tal vez de esa manera algunas personas quieran involucrarse y formar parte. Sabemos que el trabajo de ser parte de la Junta de Condominios no es nada grato, que al contrario es muy ingrato, pero cuando se sabe hacer, cuando se hace con vocación, con vocación de servicio, cuando lo hacen las personas que descubran cuáles son sus talentos y sus pasiones para poder poner, para poder al servicio de la comunidad y cuando se descubre que esto de la propiedad horizontal es todo un mundo con muchísimas posibilidades, el trabajo puede ser mucho más grato. Pero entonces hay que formarse, tener competencias blandas, aprender a escuchar, aprender a hacer reclamos y a recibir reclamos, aprender a comunicarse con la comunidad, buscar la ley de propiedad horizontal, consultarla, hacer consultas a los abogados. Todo eso es el trabajo que debe hacerse en una comunidad para que sea, además del lugar donde vivimos, una suerte de empresa, una suerte de emprendimiento social con un propósito que es vivir bien y tener calidad de vida. Así que ese es el consejo que le damos a Raquel Solórzano desde Maracaibo. Y también Raquel nos pregunta qué hacer si tiene un vecino que está solicitando que le confiaran una solvencia de condominio, pero desde el 1971 que la persona compró el apartamento. Las solvencias son solvencias. Cuando yo emito una solvencia a un compropietario de que no tiene obligaciones con la administración del condominio, no tiene ningún tipo de limitación. O sea, yo hago la solvencia y digo que la persona no registra dentro de la contabilidad del condominio ningún tipo de obligación ni cuota ordinaria ni extraordinaria a la presente fecha. Y ya estamos involucrando todo el tiempo que tenga. Y de todas formas, en materia de pago de obligaciones, se presume que cuando damos una solvencia por el último pago en los casos de cuota, se presume que todas las demás cuotas están siendo canceladas. Si hay cancelación de la última y dan recibo de la última, hay una presunción de que todas las demás cuotas existen solvencias. Entonces, no se angustien mucho por esta solvencia. Revisen muy bien cuáles son estas obligaciones. De todas formas, les digo que desde el 1971 a la fecha, creo que la misma inflación se encargó de pulverizar cualquier deuda que existiera. Hagan una revisión y si la persona está al día, pues ofrezca su solvencia general por todas las obligaciones contraídas. Pero no hace falta colocarle que está ahí en el 1971. De esta forma, Raquel, te damos respuesta a la duda que enviaste al Servicio Público de Atención Gratuita de misconvenidas.com.